Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mirarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Ver a Dios que los años te curen las heridas que te causó mi amor Me provoca llanto este chamo Ay ya sé, estoy así con la piel chinita Oye Álvaro, me pasó algo muy muy curioso y quiero felicitarte por eso Cuando iba llegando para prepararme todo al camerino y eso Se escuchaba un bozarrón cantando esta canción Y yo dije ¿Quién es? ¿Quién es? Pero la repetía y la repetía y la repetía Y eso es algo de admirarse, la preparación, la dedicación que hay De verdad te felicito y me da mucho gusto por ti y por tu familia Porque sé lo que es llenar de esa emoción a la familia Y uno mismo siente bonito lograrlo Y José, felicidades, te vas a hacer un bozarrón para el regional mexicano ¿Viste? Sí, sí, sí Y no tener madera para eso O sea, yo te veo a ti Te veo, te proyecto a 20 años más Y te veo allá arriba, ¿me entiendes? Y que bueno que la voz te sirva de escalón Para que puedas seguir adelante Y que esto sea un eslabón más De la cadena de éxito que yo estoy seguro que vas a tener Así que te felicito, felicito a María José también Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris NB Y bueno, pues ya saben que aquí tenemos invitados de lujo Y la verdad es que hoy nos acompaña un invitado Que la verdad pues me gusta mucho lo que ha hecho Sobre todo en la música Es un crack, él es Álvaro Belsan Y bueno, Álvaro, cuéntanos de ti ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda? ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? No, pues ya estoy feliz, bien contento La verdad, pues agradezco la invitación al espacio Aquí en tu podcast, Cristian Y pues sí, aquí promocionándome un poquito Por la canción de En Aguanto La verdad, pues bien, bien feliz Por el recibimiento de cómo la gente la aceptó Y pues la he escuchado ¿Cómo ves? Fíjese que, bueno, yo ya ubicaba a Álvaro por la voz Te veía ahí Entonces dije, nada, pues qué buena onda Cuando dije, ay, yo quiero también a Álvaro Y se dio la oportunidad de que pudimos conectar contigo La verdad es que qué padre todo lo que has hecho Una buena voz, o sea, no se puede negar Y ahorita que estamos lanzando La canción No Aguanto Más Y fíjate que quiero que nos pregunten O sea, quiero que nos digas aquí Para ti qué significa este nuevo cine que lanzas Cuáles son sus expectativas Porque imagino que esto es el empiezo De algo que estás planeando para el próximo año Imagino que tienes ya un plan Que pues seguramente tendremos para el rato Mucho de Álvaro Sí, 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 exacto Bueno, pues primero que nada Pues te agradezco por haberme sintonizado Cuando estuve en la voz La verdad, sí estuvo bien, bien padre esa experiencia Y sí, como tú mencionas Yo creo que este nuevo sencillo Se marca como un antes y un después En lo que va a venir de nuevo de Álvaro ¿Por qué? Porque, bueno, ya había lanzado Con anterioridad, otros dos sencillos Más sin embargo, o sea, sí los sentía míos Porque igualmente yo los escribí y todo Pero no sé, algo no del todo conectó Y este, este en especial Como que todo me agradó, literalmente todo O sea, el proceso con el que se llevó a cabo Igualmente creo que fue una canción Que se hizo un poquito la difícil Por el hecho de que sí, o sea Nos tardamos en realizarla Pero, o sea, fue todo como para que se fuera moldeando De cierta manera a como nos gustaba Tanto yo como, tanto el productor como yo Y no, pues la verdad El proceso que se viene de Quisimos lanzar esta pequeña rola Primero, pues Por asuntos personales Siempre trato de hacer las canciones Por vivencias mías Por vivencias mías Y pues ahí hay alguna que otra cosilla De algo o de alguien Que ahí como que sí me marcó un poquito Y a pesar, o sea, bueno Salió No aguanto Y lo disfruté demasiado El proceso Y pues después de esto Se viene un próximo EP Estoy planeando hacer un próximo EP Para el siguiente año Igualmente en esta rola Ya estamos trabajando En lo que se viene Con video musical y todo Entonces pues Esperemos que muy pronto También aquí vengamos Obvio, obvio Aquí vas a venir Pues al menos todo lo bueno que haces Porque este es el lugar Para mostrar el talento de verdad Y fíjate que Ahorita que nos cuentas Y bueno, le acuerdo Que tú escribías las canciones A tu experiencia Entonces se puede decir Que a través de tu música Podemos conocer a Álvaro En distintas facetas de su vida Y podemos conocerte Así totalmente Mira, o sea Esta canción la escucho Y yo te acompaño Hermano, en el sentimiento O algo ha sido Que eso pasa ¿No? O sea Sí, sí Ajá, exacto Sí Yo creo que Por ese tipo Sí, por medio de mis canciones Y de mis letras Sí, me podrían conocer un poquito Porque yo me considero Una persona muy Pero muy sentimental Sentimental y emocional Entonces, pues sí Le tomo como mucha emoción A las experiencias A las vivencias A los momentos A las personas Y me dejo llevar mucho Por eso, ¿sabes? Entonces Y ahorita Pues con esta canción Sí viví una experiencia Estuvo chida Pero No sé Ahora como que el próximo EP Se viene un poquito más Como de relajo, ¿sabes? Eso es bueno Eso está bien Ajá Sí, sí, sí Que no sea todo como amor De pareja Por así decirlo Claro Sino Pues no sé Tal vez habrá una de desamor O algo más de Que se escuche en las fiestas En los antros Algo así, ¿no? O sea Es lo que quiero Como realizar Próximamente Compartir también Tu lado de locura El lado de diversión El lado de todo eso Que también Puede tener Álvaro Que la gente puede disfrutar Y fíjate que sí O sea Aquí mi buen Álvaro Pues ya tiene experiencia Pues ya Una vez el paso por la voz Sabe lo que es Estar en un escenario Y estar ahí Frente a muchas personas No es nada más En la televisión Sino pues ahí Los jueces Y saber lo que es Tener nervios Antes de cantar una canción En un escenario Porque a uno crean Uno no se ve que Ah, ya te he acostumbrado Pero a veces Hasta a lo más profesional Le pasa que dice Qué nervios Qué nervios salía al escenario Y poder así como que Repetir la fórmula De ojalá pueda conquistarlos Como la otra vez, ¿no? O sea Que esa voz Ese carisma Que tienes Que te sobra La verdad es que te viene Muy bien, Álvaro La verdad es que He visto ahí Bueno, pues he visto ahí también Que también Escuché la otra vez Un podcast Que tenías ahí Con Ay, filosofando Algo así Con Luis Figue Si no me equivoco Algo así O sea Es tu primera vez En un podcast Ya tienes experiencia Y yo me decía Este muchachos Tienen mucha experiencia Acá Entonces Y la verdad es que Bueno, es que para conocerte más Para tener esa confianza Porque no me gustaría estar ahí Oye, como que ¿Quién eres? Así o qué Ajá, exacto Imagínate O sea, tampoco me conoces tú tanto Pero igual Yo soy el que estoy aquí Invitándote Yo quiero conocer más de ti Así, ¿no? Echando otro hechizo Pero bueno Este Estamos aquí No aguanto Es una canción Que todavía disponible En las plataformas de música Pero Me imagino que también Vas a preparar un videoclip Más adelante O cómo va a estar El asunto de este single Creo que hay que sacarle provecho ¿No? Sí, sí, sí No Aparte O sea, la canción Creo que De mis tres sencillos Es la canción Que más me han chuleado Pero cañón O sea A todos les gustó Muchísimo Muchísimo Y pues sí Es sacarle provecho Y bueno Este Este nuevo Videoclip Ya se está llevando Lo estamos como Platicando Vaya Pero sí Más o menos Sí queremos sacarlo Antes de que De que termine el año O si no Empezando el que sigue Para que Igual siga como ese boom Esa Esa recurrencia De que siga sonando La rola Y pues yo creo que A la gente le gustaría Un poquito más Eso Ese Ese ¿Cómo se puede decir? De manera gráfica O sea Un video flip Para que conecte ¿Sabes? Creo que siempre hace falta Algo visual Para que la gente Todavía conecte Un poquito más Con la rola Entonces sí quiero dar Como que Esa Esa buena Pues sí Esa buena presentación Del sencillo como tal Y ya es necesario ¿Eh? Porque déjame decirte O sea Yo que ya Yo recibí el correo Que Este Spotify Ya va a incluir Video En sus podcasts O sea No más va a ser Audio Vamos a estar en video Yo voy a estar ahí Inspirado Porque me mandaron la invitación Y dije Obvio acepto Porque yo también hago Videocast Y dije Va Pues acepto ¿No? Pero ese es el empiezo Porque también Piensan Así como YouTube Tiene sus videos Spotify También Tiene los videos oficiales De los artistas ahí Porque la gente Ya necesita ver gráfico Ya necesita ver lo visual Igual Este Es una necesidad Que ya un día Pues mucha gente A la antigüita Con la pura canción Y no ve el video Pero yo déjame decirte Que amo los videoclips O sea Me encanta el arte visual Me encanta la composición O sea Me encanta ver el videoclip Así sea muchas veces Pero cuando está bien hecho Un videoclip O conecta con la canción Es como yo disfruto mucho Y déjame decirte También O sea También poder Prestarte por tu portada De la canción Que me encantó O sea Está padrísima O sea O sea La portada Sí O sea Se ve muy colorida Pero también se nota Que también Pues es como que Yo quiero imaginar Que es como la mente De Álvaro ¿No? Así todo Juego Toda la cosa Por todos los gráficos Que muestran Los corazónitos La carita triste La música La puerta La llave Bueno Está como que No sé Una representación gráfica De tu cabeza Yo lo imagino así Pero bueno Esta portada Este ¿Quién te la hiciste? ¿Tú la hiciste? ¿Cómo? ¿Te me gustó? O sea Hay que decir Como me gustan las cosas Si me gustó esto ¿En serio? No manches Sí también Creo que ese también Fue un proceso Bien padre Porque sí dijimos Bueno En los Como te platico En los anteriores sencillos Sí fue como Poner solo Mi imagen Título Y Mike muere O sea Literal Entonces sí fue como De que No pues O sea Lo platicamos Y dijimos Pues hay que hacer Algo más conceptual O sea Algo más profundo Y que no se quede solo En tu cara En una imagen Y ahí muere Entonces dijimos Va Órale O sea Sí nos la podemos rifar Entonces ya Tanto Tanto En el nombre de la canción Como En el diseño De la portada Fue un proceso En el que dijimos No pues ¿Qué le añadimos? No pues tal Anillo ¿Por qué? Pues porque significa Bueno Por el hecho de que yo uso anillos Me gusta mucho usar los anillos también ¿No? Entonces Y ya empezamos a A buscar como Cosas Detalles en la rola Que íbamos escribiendo De que por ejemplo Decía una parte de Me la paso Encerrado en mi cuarto En una parte de la rola Entonces Ahí podría Podría Ejemplificar con la puerta O sea De que no O sea Me siento mal Porque no estás ¿No? O De que las noches también Ahí sale una luna Igualmente Los sentimientos De altibajos El corazón roto Que es de desamor Pero pues igual Ya no te necesito O sea Son cosas como que Detallitos Que queremos Que quisimos calcar Que la gente viera Que fuera un concepto Más profundo Y no se quedara solamente En una imagen De De Álvaro Ahorita Y ya O sea Pum Que si quisieran O sea Calcar esos Esos detallitos ¿Sabes? Incluso Pusimos Salió una imagen Mía Chiquita De niño Y dijimos Eso es curioso O sea Realmente Sí la vi Sí la vi Y dije Míralo Míralo Ajá Sí, sí O sea Eso fue un detalle Que dijimos Mira O sea Puede representar Como que Desde niño Estás en En esto Y va 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 algo más fuerte ¿Sabes? Entonces Sí, o sea Fueron cosas Que Detalles Que quisimos captar En la portada Y que sí Sí dio Bueno yo creo Yo quiero creer Que sí dio un concepto Más profundo Más conceptual Y todo Y yo dije Mira que hay un niño rubio Pequeñito Ahí Dije Seguramente sé Seguramente sé O sea Porque estás ahí de peque Y se nota ¿No? Bueno la verdad es que Pues me encanta ¿No? Porque sepas el concepto De la portada Que nada más es una portada Porque sí Hay conceptos Ahora sí como que hay Como dicen acá Profesionalmente Hay una gran semiótica Que podemos expresar aquí Dentro de Exacto, exacto Dentro de esto Y bueno Y sobre todo el contexto ¿No? Y la verdad es que Pues está Está padre O sea Me encanta Y sobre todo Porque la canción La neta Sí está Para Ponerla Así en el carro Y decir No aguanto Tiene un ritmo O sea O sea No es broma O sea Sí está Sí me gustó O sea Pocas canciones Son las que digo Ah ok Están padre Pero ya cuando Ya las guardo Mi playlist Porque digo Me late esta rola La guardo Y dije Ah le voy a estar Fíjate Fíjate que La experiencia De esto De que ir conociendo Artistas Así como tú Con muchas ganas Siempre de Pues hacer lo que Les encanta la música He ido guardando Una colección De canciones Que digo Neta están chingonas Las canciones Y me las voy guardando ¿No? Y otras están padres Pero a lo mejor No es mi gusto De género Pero les digo Las conozco Pero en tu caso Pues sí Estás en mi playlist Ahí Guardadísimo En Spotty Pero No pues es que De eso se trata ¿No? De puedes también decir Lo que pues Uno bien hace Está padre Porque Fíjate que hoy en día Pues el mundo de la música Está A veces game Y a veces está bonito Porque las críticas llueven Y a lo mejor No todas son buenas No todas son así Que te favorezcan O incluso Cuando no hay críticas Hasta dices Ojalá tenga una mala Aunque sea Para que hablen de mí Es como que Ya de perdido Entonces como que Yo digo Bueno Sí Es increíble Que todos los días Te paras las mañanas Abres Spotify Y te dicen Se han dado de alta 10 mil nuevos cantantes Y yo dices ¿En qué momento Esto va creciendo? Y dices ¿En qué momento Me va a tocar a mí El reflector Para poder así Estar En todo ese Mar de gente Que está En estas canciones Estrenándose como artistas Dices ¿En qué momento En qué momento Va a ser mi momento? Es lo que dice la gente ¿No? Exacto Exacto Pero yo digo Que ese momento Llega cuando menos Te das cuenta Y cuando notas el cambio Y dices Wey O sea Esto es mi momento Y hay que aprovecharlo ¿No? Me imagino que tú Por tu experiencia Que has tenido Sobre todo En los realities De música Como es la voz Has tenido esa experiencia De que hay demasiado Talento Increíble O sea Que dices Wow Hay para todos Y todos los colores O sea No hay excusa No hay excusa De darle fuerza A esto Pero tú sabes Que no nada más Es el reality Sino que echarle Muchas ganas También Todos los días He tenido aquí Mucha gente De la voz Nada más México De la voz España He tenido gente De la voz Argentina Que la verdad Pues les ha ido Muy bien La verdad es que Me gustó muy bien O sea también De Go Talent Que es parte de aquí Y bueno Es parte de De esto De crecer Y ver las experiencias Y sobre todo tú Que estás con esa pila Que se ve que no se te acaba Y que no se te acabe Por favor Álvaro No Yo sé que va a haber En estos momentos Como toda la vida Altibajos Siempre decir No Tú tienes ganas De escribir Ni cantar Ni nada Pero no dejes Que se te pase Mucho tiempo Porque a veces En esta vida Todo es rápido Y tú sabes Que estamos En la época De un tren Dura un día Y al siguiente Ya pasó de moda En TikTok Entonces como que dices Hay que ponernos así Al día Y fíjate que esta canción Que estás ahorita Promocionando Que se puede encontrar En plataformas Me imagino Que también sería padre De que la gente La pusiera en TikTok Para que esta canción Se hiciera más Ahora sí Viral Que es lo que también Uno busca Porque hoy en TikTok En día Ya posiciona Canciones Y ahora necesito La radio ya Porque en TikTok Suena Ya está ahí En los billboards Y dices ¿Qué onda? ¿Cómo todo cambia? El modo Super Andy Pero bueno Esas son las ventajas Que puedes aprovechar Imagino que tú Estás muy joven Y estás en la onda Y seguramente Te voy a preguntar ¿Tienes TikTok? Sí, sí, sí Está, está Entonces ¿Quién no quiera ver Ese tipo de TikTok? Seguramente mucha gente Sigue Y es fan tuya Entonces Con eso O sea Con que tengas Así que la fórmula Correcta Que es compartir Tu talento y música Todo se le pruebe Solito Y te quiero hacer Una pregunta Esto de la música Y esto Siempre ha sido Un proyecto de vida Tú desde Desde el inicio Desde que Diciste ¿Sabes qué? Esto lo quiero para mí Profesionalmente O se fue dando Poco a poco Esto Porque a veces Mucha gente Pues empieza un camino Que dices Ok O sea Me acuerdo que un actor Me decía Es que yo Cris Empecé estudiando Quise estudiar arquitectura Y terminé siendo actor Y entonces estudié en Amazon Haciendo series Y dije Ok Va Se vale Te pregunto a ti La misma Siempre fue tu proyecto Desde chico Estar en la música Sí Mira Fíjate que Yo Yo personal El típico sueño Creo que Que tienen Al menos No sé Creo que la mayoría De los hombres Es ser futbolista ¿No? Sí Ajá Sí Y entonces dicen No pues Yo no pude por la rodilla O algo así Entonces Yo desde niño Era eso Más que nada Entonces A la edad de ocho años Ya yo fue cuando conocí A un grupo Entonces En ese grupo Estaban niños y jóvenes Y Pues estaba padre O sea La verdad Sí me gustó Más nunca había tenido Como el interés Por la música O por cantar ¿No? De hecho Pues yo tampoco Nací como cantando A mí me educaron la voz En ese grupo Y ya Así fue como Como De vocalizar De estar entrenando la voz De estar entrenando la voz Y así Como que La gente me empezaba a decir Que Ay qué bonito cantas O Tienes una voz muy bonita O Ajá Como cumplidos Hacia mi voz ¿No? Y hacia mí Y fue como O sea Como que dije Ay mira Qué padre O sea Se siente chido Y aparte está padre Cuando le canto A las personas Porque como éramos Varios niños Y pues uno pequeño Este Pues le pierdes el miedo Como Como al sostener Una mirada Al público ¿Sabes? A una persona Entonces Prefieres Sostenerla Sostenerla Y no 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 Cambiarla Y que ellos Te la sostengan a ti O que ellos Cambien la mirada Porque es bonito Bueno al menos A mí Me gusta como Sostenerla Y Dar ese mensaje Mediante Estoy cantando la canción Y ya Así fue como Que le cantaba A las niñas A las jóvenes A No sé Incluso a las señoras Fuimos a dar También serenatas En ese grupo Y así fue como Como se fue dando Y dije No manches O sea Está padre Sí 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 me gusta Y ya Desde pequeño Fue como A la edad A los ocho años Empecé a cantar A la edad de diez años Fue cuando empecé Como a buscar El sueño Fui A muchísimos No sabes la infinidad De casi Que he pistado Y a los que yo Pero Demasiados Demasiados Y a la edad de diez años Fue cuando ya Este Dije No O sea Sí Sí me gusta Este ambiente Está muy padre Y ya O sea A partir de ahí Fue cuando Como que fui buscando La oportunidad Casting Y cosas así Y entonces Pues me pegó Con la voz Después de bastante tiempo Pero La verdad Este Creo que Sí es una carrera Como de mucha resiliencia Y perseverancia O sea Creo que Es eso más que nada Y pues tenerle pasión A lo que haces Y amor Porque Creo que Si no Si no Tienes esas cuatro Sí Va a estar un poquito Difícil El camino Pero Sí O sea Desde muy muy pequeño Bueno Desde los ocho años Exactamente Fue cuando me nací Ese gusto A la música Y ese gusto A estar arriba Del escenario Y transmitir Todo lo que siento Mediante una canción Fíjate que Me he estado preguntando A veces Por lo digo Por la experiencia De artistas Que hoy en día Pues son Digamos que artistas Que ya están en la industria Bien metidos Como Maluma Y eso Me acuerdo que Hace un año Estuve platicando Aquí un podcast Con su ingeniero en audio Que hace a Nicky Jan Y Maluma Toda la música Toda la mezcla Entonces me contaba Como estos chicos También este Maluma Empezaba en Colombia Y a veces era En un cuartito Grabando O sea Cosas que A lo mejor no tenía Todo el apoyo del mundo Pero fue Siempre fue su O sea Su decisión Dedicarse a esto Porque le gustaba ¿No? Esta convicción Y eso está padrísimo Porque A pesar de que a veces Se la pasaban mal O O dicen No es que a veces Ni dormíamos A veces íbamos acá Tomamos El bus Y toda la cosa Para ir a presentarnos Así a bares Y esas cosas Y él decía Órale O sea O sea Cómo El sueño Siempre No importa De qué tamaño Este el sueño Siempre Viva en ti O sea Puede decir Te puede acudir En todas partes Y a este Que tú Desde que muy chico Siempre estás buscando esto Y nunca lo has dejado Porque te encanta Y eso Espero en ti Que siempre esa chispa Este ahí Todo el momento Porque la verdad es que No Sí Gracias Vi tu audición Pues tú eres el equipo Con María José Entonces Cantaste Perdóname En esa vez Oye que bien la cantaste Que bueno Este No es Por hacerte la vara Pero es que Cuando canta una bien Pues obvio que Hasta entra la voz Y los cogen ¿Verdad? Si no No pasaría eso Pero Al punto es que Muchas veces La gente Deja de soñar Y despierta Pero es que También podemos Soñar despiertos Y Me acuerdo De una entrevista Que le dicen Algo a Alejandro Antes de que Estuviera su boom En la industria De la música Que su sueño Era estar con Chris Brown Un día O sea Colaborar con Chris Brown Que lo ve imposible ¿No? Le decía No Es un sueño imposible Y ve O sea Recién poquito Acabas una colaboración Con él Entonces Uno Decreta a veces Por mucho de que Puedes ver en contra Las cosas Si tú tienes Esa afición De Esto lo quiero lograr Lo vas a hacer Álvaro O sea Tienes lo que necesites Yo creo que la gente Que te apoya Tu manager Peer No sé Que están en ti Si Tienen que ver eso Porque Es parte de un artista Decir Yo te veo Pues Hoy estás así Pero yo quiero verte mañana Así O sea En lo alto Y sobre todo Pues siendo tú mismo ¿Sabes? Sin cambiar ese carisma Sin cambiar esa actitud Y yo O sea Obvio que cambiamos Pues con el tiempo Maduramos Todas las cosas Pero me refiero Que no cambie Que no cambie el amor Por lo que haces Lo que escribes Y eso Esa esencia De que Vemos a ese chico Álvaro De la voz Vemos a esta cantando La de no aguanto O sea La neta es que Tienes todo Álvaro O sea Tienes todo Lo que mucha gente Quisiera tener En este momento Para Seguir con esta carrera Y a lo mejor No lo tienen O no No saben Que lo tienen Entonces es muy importante Que sepas Que vas bien Y que lo Estás logrando O sea Poco a poco O rápido Rápido Pero Vas lográndolo Y vas a ver Y vas a ver Que no sé De aquí El próximo año Hasta Vas a decir No Cris Ya no Por favor Vamos a Vámonos mejor A otro lugar A decir No Pero No pasa nada Porque Al final Yo Es un podcast También Yo soy testigo Antes y después Y me encanta De que yo Hace un año Estuvieron conmigo Y este año Están rompiendo La increíble Artistas Que estuvieron conmigo Y yo me siento Muy feliz De todas partes ¿No? O sea Artistas Actores Youtubers Hasta TikTokers Están aquí conmigo De todas partes Y digo Qué bonito Qué bonito Se siente ver Que toda esta gente Que en un momento Aquí me platicó Lo que tenía Las ganas Que tenía que hacer Lo están cumpliendo O sea Después de un año Que estuvo conmigo Y espero que el próximo año Podamos hablar también De esto Mira cómo te fue En el IP Cómo la rompiste Cómo la pegaste Sí, por supuesto Entonces estaría increíble Y pues nada Álvaro O sea La verdad es que Antes de poder Cerrar esta plática Este contigo Quisiera que me dijeras Para la gente Del público ¿No? O sea Dinos tres razones Buenísimas Para escuchar la música De Álvaro Bersa Uy Muchas hay Muchas hay Escoge tres Ajá Escoge tres Escoge tres No, pues mira La Música de Álvaro Belsan Sí trata de dar un enfoque A una música Que sea escuchable Y agradable Para el oído Y que mediante Sus letras Pues puedan conocer Tanto al artista Como a lo que siente Esa sería una Dos Creo que Creo que soy una Bueno Al menos yo me considero Un artista Eres Eres No eres No, sí, sí Decretemos Decretemos aquí Eres Exacto No, pero sí Creo que me considero Un artista Muy Muy Perseverante Creo que Creo que También muy disciplinado Y pues sí Me gusta transmitir Lo que siento Entonces Mediante la música Es mi único medio De verdad Para poder Transmitirlo Porque Quieras que no Ahorita estoy hablando muchísimo De verdad O sea Creo que En entrevistas hablo demasiado Pero creo que son mis nervios Y normalmente Cuando conozco a alguien así Literal Por primera vez Soy un poquito más Más resguardado Y que la música me ayuda A soltarme ¿Sabes? Sí Y pues tercero Pues busco enamorarlos Enamorar a todos Con mi música Con mi voz Con mis letras Esas Yo creo que serían Las claves De lo que se puede encontrar En la música A lo largo Vale Esa parte de Busco enamorarlos Está padre Porque Ya es de que La voz Bueno Cuando tienes una buena voz Pues puedes Innotizar a cualquier persona ¿No? Decir Me gusta escuchar Entonces Eso es lo Genial de esto Y ahora pues Seguramente vas a seguir Enamorando a mucha gente más Sigue así Sigue con ese estilazo Y más que nada Pues Estar ahí pendiente De tus redes sociales Que te podemos encontrar Seguramente No es difícil Estás como el usuario En Álvaro Belsan ¿No? En Instagram Exacto En Instagram Sí Facebook Casi todas En Facebook también En TikTok Pues igual Álvaro Belsan Este Y en Spotify Igual Álvaro Belsan En todas mis plataformas Literales Estoy como Álvaro Belsan Sí Y también las de música O sea Spotify Deezer Y bueno Todas esas plataformas Las que usen la neta Ahí van a encontrar Bueno Si está ahí O lo que sea Ahí va a estar Así que No pongan No pongan Es que yo Es que yo Es que yo uso Deezer También Estás ahí Ahí está Tranquilo Por favor O sea Y hay muchas más O sea No te voy a quedar Y son muchas más plataformas Sí hombre Pero bueno Tú sabes Tú sabes que Las Popu Son la Deezer Apple Y Spotty Las que están acá Y bueno A YouTube No se puede desmeditar Porque es parte de video Y YouTube Music Y ahí estás De todas maneras Siempre ¿No? Presente YouTube es Dios Así que O sea No se pregunta Ahí todo el mundo Está Entonces Nada Pues nada Oye Pues qué chido Oye No te pregunte Ahorita estás Álvaro Tú eres acá De México ¿No? ¿De qué parte eres? No, no, no Yo estoy de San Luis Potosí San Luis Potosí Buena onda Y ahorita estás En San Luis ¿O en México? Ah, no Estoy Ahorita estoy en San Luis ¿Sabes? Qué chido La verdad es que acá Te hablamos Desde León Guanajuato No sé Si te has tenido La posibilidad De visitar acá De este Guanajuato Y sus ciudadanos Edades emblemáticas Más emblemáticas Que León Como es Guanajuato Y San Miguel Allende Que tú sabes ¿No? Que aquí está Toda la Toda la raza Se viene acá Echa vez Madre a Guanajuato O a San Mike Que viene acá Sí, sí, sí Sí me ha tocado La verdad Ahí está Ya ves Esperamos verte ahí Un día en San Mike Porque es que Sí, a ver si A ver si un día Nos encontramos por allá Ajá La San Mike Se ha convertido Como en la ciudad De los artistas Famosos Así que nada más Es San Mike O sea Neta Literalmente Entonces San Mike En la iglesia Que está ahí En el templo Ajá Y ves Ay no manches Es Mauricio O sea Canta gente va ahí Con un famoso Se te vas a encontrar Espero que un día Que vaya Me encuentre El famosísimo Álvaro Para tomarnos Siempre digo Que es el paso De las estrellas San Mike Totalmente He sido Que todo el mundo Viene allá Ah mira Sí Qué buen hombre Qué buen hombre Sí Abastados de Johnny D Gloria Gay Te puedes encontrar Cualquier persona Nunca sabes Así que Esperemos también Que ahí esté Ahí La presencia De Álvaro Ahí tomándose Con tu guitarra No sé Qué es lo que te guste más Ahí tomando Tu foto bien pro Me acuerdo Cuando estuvo Luis Miguel Grabando su videoclip Con ese Con su nuevo disco Ah sí Entonces imagínate Ahí festejó El cumpleaños De su hija O sea Ay Aquí está San Mike Para mostrarles A ver si también Se puede armar Un video Ahí de repente La neta sí Mucha gente Y sobre todo También creo que Natalia Jiménez La Fulcaria Están en Guanajuato Grabando videos También en Guanajuato Y muchos Muchos veces vienen Para acá Entonces igual Sea padre También sale Es fotosísta bonito O sea Tampoco descartemos Tampoco descartemos También hay De tus orígenes Y la neta Pues esperamos Verte muy pronto No sé si Fíjate que Se me escapó esto Sobre tus presentaciones En vivo Vas a tener presentaciones Hasta el próximo año No sé cómo planeas Pero esperamos También poder disfrutar De tu música Pues en vivo ¿No? En presente Sí, sí, sí Pues yo creo que Para Yo creo que eso Ya va un poquito más Para el próximo año Ahorita tengo Como ciertos eventos En los que estoy invitado Aquí igualmente Aquí en San Luis Míralo Eso Eso es todo Todavía no se concretan Del todo Pero sí Este Esperemos que sí Pero así Más Más Éxito Con esa actitud Y recuerden A los que no he escuchado Todavía No aguanto Vayan y Búsquenla Está padrísimo Vayan Escúchenla Cántenla Todo Sí La neta Compártanla O sea Esto Está chido Entonces Esperemos También El videoclip O antes El airix No sé Tú sabes Lo que viene Cómo va a sacar Cubo Esta canción Que viene mucho Que exprimir Déjame decirte Que hay un single Hay que exprimirlo Totalmente Todo Así que Tú dale Tú dale Igual aquí Si estás apoyo Para Oye Sabes Que compártela Aquí estamos La compartimos Y no Con mucho gusto Vale Pero Pues te dejo Este Que estuvo muy bien allá Entonces Cualquier cosa Ya sabes Puedes Volver acá Y hablar lo que tú quieras Y no hombre No se noto Ni siquiera Que estés nervioso No me estás exagerando El nervioso El nervioso soy yo Aquí Diciendo No Es que En serio Dice Estas extraías De hoy Que así Que tiene el público Para ellos Y yo dije No Pues Pues Sí Te digo Actúan los nervios Entonces Si me veo natural Yo creo que es porque Soy naturalmente nervioso No Pero también Está todo bien Ya seguramente Más adelante Nos vamos a soltar acá Jugando Hasta yo nunca Nunca De quién gana Ánimo 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 Pues No pues Déjame Me despido de la audiencia Pero también me gusta Que te despidas Tú primero de la audiencia Para que te sigan Y pues Al estilo Álvaro ¿No? Sí Por supuesto No pues Primero Pues agradecerte nuevamente El espacio La verdad Tuvo bien Che a la entrevista Eres un tipo Súper buena onda Igualmente agradecer A toda la audiencia Que me está escuchando Y pues No se olviden De seguirme Todas mis redes sociales De compartir No aguanto Escúchenla Bailenla Cantenla Hagan un trend Y si no Yo lo inicio Y ustedes me lo siguen Y pues nada Los quiero un chorro Los amo mucho Y pues nada Nada más Dios los bendiga Y ahí nos vemos Para la próxima Mirenlo Este muchacho Es todo un carisma Total Mira También si quieres lanzar A la presidencia Te apoyo A la política Tienes también Toda esa persuasión Me gusta Dios los bendiga Así que aunque Sonó como ese presidente Dios los bendiga a todos Está bien Es fisión de líder Saber a qué decir Me bendiga a todos No pues está bien Álvaro te agradecemos mucho Este amigos Esto fue un podcast De CrisNV Recuerden que aquí Todo el mundo brilla Y siempre O sea No hay tal crisis Y nos vemos En otro episodio Porque aquí tenemos invitados Que la verdad Vayan la pena Escucharlos Y disfrutar de ellos Esta vez fue con Álvaro Belsan Así para que escuchan Belsan Con V Belsan La verdad Y la verdad Pues qué chido A platicar y conocerlo Y nos vemos en otro episodio Ahora un abrazo Y hasta luego ¿Vale?